Hola, mi nombre es Mauricio. Mi nombre es Giorgio. Somos de artesanos que antes de la pandemia teníamos un taller de joyería en la calle. Ahora nos hemos re-organizado para seguir dando nuestro mejor servicio a nuestros clientes presenciales y online. Nosotros re-iniciamos porque creemos que esta es nuestra oportunidad de crear una nueva realidad con nuestro proyecto Dovin Joyas. Y tú re-inicias.